que te parece si esta noche nos robamos que dan cenizas de este juego nos gustamos nos entendemos mas sin ropa calmemos las ganas locas yo se bien que te provoca y sabes que mi amor olvidemos que somos estres liberemos el estres cometamos un delito tu tranche que yo invito recordemos el pasado no lo hagamos complicado disfrutarlo no es pecado olvidemos que somos estres liberemos el estres cometamos un delito tu tranche que yo invito recordemos el pasado no lo hagamos complicado disfrutarlo no es pecado me gustas mas si se te quita lo de dama que hoy la piel sea la unica pijama que queden dudas de si te amo o tu me amas esas preguntas se resuelven en la cama olvidemos que somos estres liberemos el estres cometemos un delito cometamos un delito tu tranche que yo invito recordemos el pasado no lo hagamos complicado disfrutarlo no es pecado olvidemos que somos estres liberemos el estres liberemos el estres cometamos un delito tu tranche que yo invito recordemos el pasado no lo hagamos complicado disfrutarlo no es pecado disfrutarlo no es pecado olvidemos que somos estres disfrutarlo no es pecado 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 disfrutarlo no es pecado